La alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, reconoció la inseguridad que vive la ciudad, sin embargo, se comprometió a seguir haciendo frente a la delincuencia. Lo anterior tras la primera reunión anual que sostuvo con habitantes de la delegación del Carmen y las Joyas, donde se presentaron los programas municipales que coordinan las diferentes dependencias en favor de la ciudadanía. Yo les quiero agradecer nuevamente por ese trabajo, porque no se rajaron, porque han estado ahí, porque han estado tendiéndole la mano a las demás personas y porque siempre han buscado cómo mejorar su colonia. Y eso es lo que queremos hacer. Cada vez más personas como ustedes, tenemos que hacer 40 colonias focalizadas por propia. Algunas deben estarme, algunas de las joyas. Yo siempre les he dicho que voy a dar vuelta, que no me voy a rajar, que los quiero ser invito a los ojos. No nos hemos rajado en materia de seguridad. Pero también les quiero decir, porque hoy también es el tema de la seguridad y no les voy a sacar la vuelta. Voy a seguir viéndonos y les voy a decir que vamos a seguir trabajando. Por lo anterior solicitó a los representantes hacer equipo y trabajar de la mano con las diferentes áreas de la administración para hacer frente a los problemas de la seguridad, que es una de las principales demandas ciudadanas. La primera edil aseguró que se tienen casi 40 colonias focalizadas, donde tienen que reforzar los trabajos en materia de seguridad. Finalmente, comentó que en este año se realizarán 520 obras públicas de alto impacto social, entre ellas tres parques metropolitanos, como el Parque de la Hoya en Las Joyas, el cual tiene un avance superior al 60%. Asimismo, invitó a los asistentes a seguirse preparando y participar en las consultas ciudadanas y en la propuesta de proyectos para sus colonias a través del programa de presupuesto participativo. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.